¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Bueno, lo que más me gusta del colegio es como la comunidad que somos en realidad, porque yo creo que somos súper unidos y que uno la puede pasar bien en todos los recreos con todos. ¿Y qué valores te ha enseñado este colegio? Valores, yo diría que el que más puedo recalcar sería como el compañerismo, porque, o sea, dentro de como todos los valores que como que inculca el espíritu bilbaíno, por decirlo de alguna forma, es como siempre ser como compañero y siempre pensar en el otro. ¿Y tú sabés quién es Francisco Bilbao Barquín? Bueno, sé que es un personaje que nació aproximadamente a mediados del siglo XIX, podría estar apostando, que tenía que ver mucho que ver con lo de la sociedad, de la ilustración en esa época. Más o menos tengo como lapsos de saber como quién era, pero así específicamente no estoy muy seguro. Ya, gracias. Una pregunta a ti, ¿qué te gusta del colegio? O sea, por ejemplo, los profesores, la excelencia que tienen y la exigencia que nos dan también a los alumnos. Entonces, ¿y qué te enseñó el colegio en cuanto a valores? Por ejemplo, a compañerismo, a respetar a los demás y ser responsable también. Otra pregunta, ¿tú sabés que eres Francisco Bilbao Barquín? He oído cosas sobre que era mazón y salió del Instituto Nacional, no sé si. Y fue alguien destacable, que vale la pena saber la historia, pero yo no la sé. ¿Cuál es su nombre? Macarena Sánchez. ¿Y su nombre? Inglés. ¿Cuánto tiempo voy a ir en el colegio? Aproximadamente cinco meses. ¿Y cuál es la característica como que más han notado de los alumnos? Los alumnos en general son bien respetuosos, participativos. En general he tenido una buena experiencia con todos los estudiantes. Uno que otro por ahí de repente que escapa la regla, pero en general bien. ¿Cuál es la principal característica que tienen los alumnos? El respeto y el tema del estudio, que ellos son bastante estudiosos. Aquí todos los chicos saben que el tema de aula es lo más importante. Que aprovechar el tiempo, poder trabajar, somos una comunidad y somos una comunidad integradora. ¿Qué es lo que más te gusta? Que integra todo, o sea, no excluya a nadie por su forma de ser o cualquier cosa. Uno es tal como es. ¿Y cuáles son los valores que te ha enseñado el colegio? Amistad, respeto, no discriminar y aceptar a todos. ¿Y tú sabés quién es Francisco Bilbao Barquín? Este maldito. Es que era algo de que... No, no me acuerdo. Muchas gracias. Francisco Bilbao Barquín fue el propostor de la Sociedad de la Igualdad. Y la Sociedad de la Igualdad lo que quería era incluir a dos pueblos chilenos dentro de la historia. Por eso es como el mismo discurso que tiene hoy en día este liceo. Incluir a toda la comunidad yurbaína al liceo. Que todos seamos capaces de surgir acá y ser alguien en la vida. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Que hay mucha diversidad de pensamientos. Y también que todos son súper amigos de todos. Como que no hay mala onda, nunca hay colegio. Y que todos se conocen que vivían el compañerismo. ¿Y qué valores te ha enseñado el colegio? A ser tolerante. Igual me ha hecho... O sea, como es un liceo de excelencia, me han hecho más excelentes, aunque no me SS. Me ha dado el valor del compañerismo. también me han enseñado a respetar o sea, siempre he respetado pero aquí me encuentro más loca me explican más ¿como un fomento? no sé sí, o sea, me ayudó a tener una abierta me ayudaba más tranquila conocer a mis compañeros y comportarme ¿y tú sabés quién es Francisco del Babarquín? o es que yo me acuerdo que en el séptimo nos enseñaron a todos quién era pero donde voy en segundo y con tantas cosas en la cabeza ya se me olvidó nos seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!